Peligroso señores, zurdo, lanzamiento, tirándole el primero, es la rápida Ya tiene un extrae, lanzamiento, tirándole Hizo swing ahí a ese picheo, rápido Tiene lanzamiento, un poquito afuera nada más Una bola, dos extrae, el conteo para el bateador, peligroso La liga Darío Vera López Lanzamiento, pago hacia atrás Lanzamiento, alto, dos bolas, dos extrae el conteo Viene el lanzamiento, saca un elevado Atrás la bola, el elfil debajo de ella y captura Primer ajo de la entrada Darío López y el drop, viene el lanzamiento, rápido El primero en la zona de atrás, un bateador peligroso La liga de drop y exclusiva desde Villa González Lanzamiento, tirándole, hizo swing, ya tiene dos Bueno Dos extrae, una bola, el conteo, lanzamiento, tirándole Bueno Piche está fuerte, viene el lanzamiento Tirándole a la rápida Tremenda recta del lanzador, viene el lanzamiento Segundo, bueno en la esquina de afuera nada más Dos centrales Lanzamiento, lanzamiento, pago Pago eh Tiene el lanzamiento, pago hacia atrás La curva Lanzamiento del derecho, rompiente Lindo Lo vio pasar, así termina el inning Tremendo la liga De dropping de Villa González Aquí estamos los muchachos Villa González Viene el lanzamiento, en el uno, en la esquina de afuera La liga es dropping al ataque Ahora La liga Vera López Línea, durísimo Por el late field Llega primero el corte allá atrás Wow Línea Pica la bola allá atrás Sigue el corredor Viene doblando La tercera Viene una más para la goma Se tira allá Tremendo La liga es dropping de Villa González Atacando ahora la liga Vera López De Navarrete Lanzamiento Línea Bueno, ahí viene una más Va doblando el corte allá atrás Viene lanzamiento lindo el primero No le gustó al árbitro Una bola ahí Bateador peligroso por la liga es dropping Lanzamiento Bajito Ya tienes dos malas Conteo para el bateador Checando la seña del receptor Checando la seña del receptor Lanzamiento Se fue el corredor Tercero disparo Wow Checando la seña del receptor Lanzamiento Bajito Se le escapa al catcher 3 y 1 el conteo para el bateador peligroso Lanzamiento bajito Lanzamiento bajito La cuarta mala Se ve el corredor de tercera No vino nadie a cubrir Bajó fácil 15 a 1 Ganando la liga dropping A la liga De Vera López Wow Allá Esperado 16 carreras Ahora bajó otra más Otro zurdo Ahora Viene lanzamiento Saca un elevado Lo busca El ralph field Debajo de ella Buena atrapada Así cae el segundo Au de la entrada Otro zurdo Por la liga El dropping Lanzamiento afuera Al mandito Por allá El entrenador Tiene lanzamiento Rompiente Zurdo peligroso Lanzamiento Lindo La rápida Seleccionando la seña Lanzamiento rompiente Fao Tiene lanzamiento Dequinita de afuera Nada más Seleccionando la seña De receptor Bateador peligroso Lanzamiento Fao A un elevado El señor stop Buscando la bola Debajo de ella Y captura Para el tercero De la entrada Oye No hay No hay Novo No 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 Harto lanzamiento Primera mala Último inning señores A ley de tres ajos ganando La liga de dropping de Villa González 15 carreras Por Una Lanzamiento lindo La rápida Tremenda recta Bateador peligroso De la liga Vera López Lanzamiento lindo Lo vio pasar el rompiente Tremendo lanzamiento Ahí Receptor El derecho en el montículo Checando la seña Receptor, viene lanzamiento Viene lanzamiento Pau, hacia atrás Poquito alto Nada más Lanzamiento rompiente Alto Ahí, eh Tremenda 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 Checando la seña Checando la seña Receptor Lanzamiento Lindo Lo vio pasar Picheo rompiente Tremendo Tremendo Derecho Alta La rápida Tiene una bola Una bola sin estrar el conteo para el bateador Lindo Lindo el primero, eh La rápida Viene lanzamiento Alto, eh 6-1 el conteo Lanzamiento Alta La rápida Cuatro malas Y llega rumbo a primera Atacando la liga Vera López Este último inning A ley de un out Para coronarse el campeón De la liga de drop Y ahora de este juego La rápida Ahí, eh Ya tiene una mala, eh Checando la seña El lanzamiento Tirándole Hizo swing Ahí A la rápida Uno y uno El conteo Corredor en primera Lanzamiento Tirándole Tiene dos Tirándole Hizo swing Así termina El juego Victoria Para la liga El dropping De Villa González Que vence En esta ocasión A la liga Vera López Coordinada Por Darío López Y Armandito Armandito Ahí están ellos Celebrando, eh El triunfo Tremendo juego Buen trabajo Síganos señores En youtube Con el profe Elvis Portando estas actividades Deportivas El bienestar de los jóvenes El bienestar de los jóvenes Los niños Los amantes del béisbol Tenemos con nosotros acá El pitcher Ganador de este encuentro Que logró vencer A la liga Vera López 15 carreras por una Señores ¿Cómo te sientes? Me agradezco Que voy a ganar este partido Dándole la gracia a Dios Y al entrenador Siempre da el mejor trabajo Siempre da lo mejor ¿Cuál es el nombre De tu entrenador? Drop ¿Dónde queda ubicada esa liga? En Villa González En Villa González En el centro de Villa González ¿Cuál crees tú Que fue la herramienta Más poderosa Para tú dominar Este equipo De la liga Vera López? Adiós La confianza Y Siempre con su compañero Y tirar para adelante Vi que tiene una potente recta ¿Qué tú haces Para Tener así Esa velocidad En los lanzamientos? Trabajar duro Y dedicarle Espeño ¿Qué mensaje Tú le das a los jóvenes Que practican deporte Igual que tú? Que no se deten Que tiren para adelante Que no se lleven De lo que les digan A la mano de consejo Y yo Estoy inspirando Y canciando Gracias Éxito Y para adelante